¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti Me han dicho que has estado bien Y sé que siempre he sido así Yo estoy bien, muy bien, gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor Y todo empieza a cambiar ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Me estoy mintiendo No es cierto, si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Si estoy hundida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te voy a olvidar, amor 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 Yo no te voy a olvidar, amor